¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy, Romy Plays y aquí estamos en otro vídeo de dos Down On Zombies. Ahí tengo que pensar cómo se llama, se lo pueden creer. Bueno, no pasa nada. Yo le doy paso al vídeo y nada, que no me enrollo más, que siempre me enrollo. Bueno, sí, lo único que voy a darles es las gracias. Gracias por todos los que somos, que ya somos más de 250 suscriptores, gente. Más de 250 suscriptores, así que ya está. Solo quería decir eso. Dentro vídeo. Bueno, gente, pues nada, aquí estamos cogiendo la recompensa del noveno día. ¡Wow! A ver si me deja. Me gustaría llegar al 13, porque tendré algo. El 14 parece que tenemos una mochila. No sé si será verdad. Bueno, no sigo mirando. Que si no me desespero. Vale, como siempre. Pensé que me iba a salir ahora lo de comprar algo. Vale, pues... Vale. Después de leer sus comentarios en el vídeo anterior, que por cierto, ya saben que yo les saludo poniendo los comentarios más significativos de saludos y tal, porque normalmente cuando yo estoy grabando, pues a lo mejor por el cambio de horario algunos no me han... Bueno, los comentarios no me llegan hasta el día siguiente directamente. Pero nada, que quería dar las gracias a todos los que están comentando, a los que están ayudando. Ya saben que en Discord ya somos, pues por lo menos, yo diría que somos unos 20, así que no dejen de unirse porque no solamente hablamos del update. Anda, ahí viene alguien. También hablamos del Down of Zombies y bueno, un poco de todo. ¿Vale? Espérate que es que se me pone... Ay, que dice... Yo me dejas a llegar... Me dejas a... Sí, no se habla. Me llegas a dejar. ¿Por qué iba a decir me dejas a llegar? Bueno, da igual, que me pierdo. Vale. No he vuelto a entrar porque ya saben que yo no... No hago estos vídeos. No sé qué estaba haciendo. Aquí... No, es en equipo. Eh, fuera de cámara. A ver... Así. Quiero fabricar más cajitas y, por cierto, me han dicho... Ah, que tengo hambre y no quiero morir de hambre, de sed. Bebe, de hambre, es hambre, es hambre. Romy, es hambre. Come. Come por tu... Ah, sí, tengo aquí comida. Objetivo equivocado, dice. ¿Cómo por objetivo equivocado? Ah, porque me cambiaron... Anda, pues qué guay. Tengo piedra. Pues mira. Ni tan mal, oye. Pero es que aquí no era la comida, Romy. Claro, la habré cambiado de sitio. ¿Ves? Vale. Ah, que los... Estas veces que me lío, me lío. Vale. Las papas, ¿cuánto dan? Más 25. Esto, 25. Esto, 20. Me lleva las papas. De momento. Que los muebles los podía poner abajo en el sótano. Vale. ¿Por qué? Sí, pues porque yo soy así de especial. Y no sabía qué hacer con los muebles. Yo ya los iba a tirar a la basura. Así que, bueno, pues viéndolo visto, pues voy a ponerlos aquí. ¿Qué les parece? Sí, lo único que, claro. La tele, no sé, está ahí viendo cerrar. Vamos a decirle que sí. ¿Esto es una tele? Esto. Niño, equipo, decoración. Ah, vale. Podemos poner esto. Yo creo que va así, si me equivoco. Pero espérate. Vamos a ponerlo ahí. Vale. Ya está. Que, vale, esta es otra. Otra de las cosas que quería hacer. Vale. Aquí podemos entrar. Necesitamos un hacha. Vale. Pues nada, gente. Nos vamos para arriba. Que fuera visitando sitios. Vale, me centro. Vale. Esa era una cosa. Es que, si no, no me centro. ¿Qué otra cosa que podemos hacer es visitar otro sitio, vale? Y dejarlo de la antorcha, por ejemplo, para más adelante. Así que, por ejemplo, aquí tenemos vendas. Llevamos vendas encima. La comida la voy a dejar en el otro lado. Aquí no. Aquí vamos a dejar la comida, vale. Creo que ya aquí lo hemos recogido todo, vale. Llevamos el trigo y vamos a dejarlo aquí. Vale. Si teníamos hueco. Lo que pasa con el trigo, materia de fabricación. Vale. Otra cosa que quiero hacer. Vale. Es fabricar muchas cosas. Pero es que, claro, tengo pendiente. ¿Tantas cosas? Ah, vale. Es que ya se queda así de por vida, vale. Quiero mejorar también el huerto. Quiero hacer muchas cosas. Mucho, mucho, mucho. Vale. Pero, claro, obviamente para conseguir todo eso, primero tenemos que farmear. Así que yo creo que llevamos bien. Llevamos comida. Llevamos agua. Llevamos un martillo, por si acaso. Llevamos piedra. Pues, vámonos. Porque necesitamos madera. Necesitamos un montón de cosas para fabricar. No tenemos armas. Lo hemos perdido todo. Porque yo soy así de especial, vale. Y es verdad que deberíamos a lo mejor terminar lo de la gasolinera. Pero, bueno. Es que, claro, no teníamos armas para enfrentarnos. Así que no pasa nada. Sigue estando lo de la gasolinera. Así que vamos a ir por aquí. Vale, tenemos la arboleda tranquila. Es uno de estos que me han recomendado. Vale. Bueno, creo yo. Hay muchos lugares en los territorios en los que perderás para siempre tus objetos si mueres. Vale. Me has acojonado. Sinceramente. Pero yo creo que no pasa nada porque pone arboleda tranquila. O sea, aquí no te ponen las calaveras. Pero yo creo que a lo mejor el nombre y el color, si están verdes, creo que era una zona fácil. Vale. Si están rojos, pues no. Ay, perdón. Hasta la primera vez que estornudo en estos vídeos. Vale, vamos a ir. Anda. Vale. Este tío era para matarlo. Guau. La primera vez que me encuentro a un tío. Anda. Ja, ja. Tenía zapatos, coño. Los he cogido. Ah, vaya. Se me han puesto solo. Qué guay. Se te ponen las cosas solas. Bien, tenemos tabaco. Que si venimos aquí, al parecer, no parecemos más. Cuero. No hace falta. Madera. Chatarra. Ay, ¿sabes qué no tenemos? Para tarar. Tengo hambre. Ay, mierda. Se me ha ido. No pasa nada. Uy. Que se te va a darse, muchacha. Ah, mira. Si puedo coger cosas de este cadáver. O sea, harapos. Espera, qué rollo harapos. Hormigón. Creo que me hace falta también hormigón. Mira, hierbas. No sabía que podía coger también hierbas. Ay, me dan semillas. Perfecto. Vale. Wow, es que... Es la primera vez que vengo a un sitio así a explorarlo porque sí. Entonces es normal. Ahora sí podemos decir que estamos farmeando. Hoy sí. Nada útil. Ah, no me dejas a Mir tampoco mirar. Pues mira, sí es útil, ¿no? No, nada útil. Punto. Ya está. A comer, dice. Parece que tengo hambre. Así que vamos a mirar. Wow, me estoy quedando sin nada, ¿eh? Vamos a comer porque está enseguida se muerde hambre. La verdad que hay cosas bastantes para farmear. Ahí también hay lobo. Está guay. Bien. Carne y piel. Perfecto. Ahí. Aquí nos estamos poniendo las botas, ¿eh? Caja de verduras, a ver qué encontramos, que ya lo tenemos lleno todo, pero bueno. Nada. Tampoco me deja. ¿Es que tiene lo mismo o qué? No. Quiero encontrar el arce. Pues ya me ha perdido. Ahí viene este hombre. A ver, si a lo mejor me tendría que... Bueno, ya he subido de nivel, o sea que nada. Buah, ahí hay alguien. Pero es que no lo quiero perder todo, gente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será bueno o será malo? Ah, no, vale. Sí, es bueno. Antes vivía en un sótano, pero llegaron los quemados. ¿Y qué quiere? ¿Qué haga? Que te ayude. Tampoco voy a poder llevármelo solamente. No. Vale, este tío quiere que le ayude. Al parecer. Uy, está ahí al arce. Ven. No va a tener que ir en sigilo, seguramente. ¿Verdad? Vale. Ya, estos son mis son un poco tontos, ¿no? Me han visto claramente y han pasado de mí. Vale, como tenemos todo lleno, pues no merece la pena seguir. Este cadáver. Nada útil, vale. Podría seguir a lo mejor explorando un poco todo. Ahí, ¿esto qué es? Pues no sé, creo que son setas o algo así. Por ejemplo, cogiendo... Ay, mierda. Es que creo que comida me hace falta, ¿vale? Por lo menos. Ay, qué joputa. Ah, sí. Supe hacerlo bien. No sé dónde está ahora. No sé dónde se ha metido al arce este. ¿Dónde está? Ahí. Es que parecen piernas de alguien. Wow. Vale. Pues nos vamos. Yo creo que aquí ya hemos cumplido. Porque me daría mucho coraje encontrar más cajas y no poder coger cosas. Porque ya estamos a tope. Vale. Pero bueno. Pero ahora no vamos a otro sitio. Vale. Tenemos el refugio aquí al lado. No pasa nada. Vamos a ver si con lo que tenemos podemos ir fabricando cosas y así vamos avanzando. Vale. Vale. Bueno, vamos a sentar bastante bien en este juego. Ya es que en las de ahí se nos ha hecho un poco más largo, más tedioso. Pues en este vamos a intentar ir un poco con cabeza. Vale. Pero bueno. Les digo. Los dos juegos, aunque son iguales en el sentido que son survival, pues... Se parecen y no, eh. A ver la ballesta. ¿Qué puedo añadir de lo que tengo aquí? Pues nada. Porque no tengo nada. Vale. Y luego aquí... Más de lo mismo porque no he conseguido nada nuevo. Puedo hacer otra saca. Lo único. Pero no porque no he conseguido nada nuevo. Vale. Después, aquí... Sé que puedo coger la madera. Pero es que me estoy acordando de que había algo que nos pedían madera. Exactamente. No recuerdo que... Vale. Era este. Con este creo que nos podemos cargar al... Al antorcha. Ahí no tengo el inventario lleno. Vale. No pasa nada. Pero por lo menos sé que me deja. Vale. Después de ropa, nada. De armas. De armas. De armas. Pues que para el arco nos piden la de Dios. Pero el arco nos gustaría guay, eh. Este es el que estamos usando. Porque para este necesitamos esto. Vale. De aquí nada. De las mesas. Pues mira. A lo mejor... Es que la mesa de sanador. Pero no tenemos ni los tornillos esos raros. No son tornillos. Son... No sé cómo se llama. Ni las tablas. Bueno, las tablas no las podemos hacer. No pasa nada. La mesa de laboratorio. Pues nada. La de Yunque. Buah. Difícil. Y el telar. Porque nada. Vale. Y para la casa no. Y esto tampoco. Vale. Vale, vale. Pues bueno. No sé por qué me he venido aquí. Ah, sí. Porque tengo que desalojar. Pero tengo una puerta allí. No sé por qué doy tantas vueltas. Sinceramente. Vale. De aquí no vamos a dejar nada. No tenemos tampoco nada que dejar aquí. Bueno, sí. Seré tonta. La camiseta. ¿Por qué no me dejas ponerla? ¿No? Vale. Ah, sí. Tenemos una saca. Podemos dejar esta saca aquí. Vale. Después de aquí vamos a dejar pues, 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 la chatarra. No sé si me la pedían. No, vamos a llevarla encima. Por si acaso. Vale. Después de aquí. Aquí. ¿De dónde la pedían? Esto aquí. Y dejamos otro aquí. Los harapos aquí. Y vamos a dejar aquí los cigarros. Vale. Que creo que nos lo pedía un comerciante. No recuerdo yo mal. Vale. 20. Vamos a fabricar estas semillas. El cuero. Es que ¿dónde lo ponemos? Perita, ¿eh? Bueno, sí tenemos aquí. Vamos a dejar aquí el cuero. Ya sé que tengo que ordenar todo esto, gente. Pero, vale. Ah, ya sé. Quiero un poco de madera. Para calentar la carne. Claro. Vale. Pues vamos primero. Ah. Fabricar. Uy, aquí no era. Aquí. Este martillo improvisado. Una tabla con un trozo de hormigón unido a ella. Se usa para obtener un hormigón de ruinas y chatarra de barril de vacío. Bueno, sinceramente, a ver. No son esas recompensas diarias. Me supongo que yo no puedo acceder a ellas. Pero, ay, coge. No sé qué dice. Cuenta y mata a tres quemados. Fabricar cinco tablas también me dará dos estrellas. Vale. No sé si va a fabricar cinco. Y empieza a cocinar. Ah, los tomates estofados. Vale, pero si no tengo tomates. Claro. Ah, ya tengo esto. Bien. Objetos y pistas. Eventos. Cooperativa. Representante de la cooperativa se irá en... No, pero es que no. Me pidió un montón de cosas. Bueno. Que yo recuerde. Me pidió un montón de cosas. Vale. Es que conseguí dar más de fuego. O estaría mucho mejor. Sinceramente. Para enfrentarnos a una torre. Así que nada. Que le den. Que le den. Vamos a dividirlo. Y dividirlo. Mal, tampoco tal. Vamos a echar aquí. Son seis. Pues echamos tres de momento. Y aquí al lado. Me he quedado aquí. Vamos a echar la semilla. Vale. Y aquí vamos... No, no vamos a hacer el martillo. Estamos a esperar a tener un arma mejor. Sí. Vamos a hacer más tablones. De hecho, porque nos van a dar la recompensa. Que nos interesa bastante. Y tablones solo nos lo pedían aquí. Creo que sí. Que era aquí. No, tampoco. Bueno, pues vamos a hacer la saca. Tenemos una. Vale. A ver. Que nos piden. Ah, harapos. Pues vamos a poner la otra. Perfecto. Ya está. Ya hemos avanzado. Mucho más. Y vamos a ver por qué abajo. ¿Se acuerdan que teníamos más cosas pendientes de fabricar? Está esto. Que es un banco de reparación. Aquí es donde yo quería. Vale. Aquí quería llegar yo. Vale. Tenemos chatarra arriba para rato. Tablones 15 no tenemos. Pero bueno. Tenemos tornillos. Tenemos de esto. Tenemos un montón de cosas. Así que vamos a bajarlo todo ya. Y para este. Mande lo mismo. Vale. Vamos a intentar bajar todo lo que podamos. Vale, gente. Hoy vamos a intentar tener pues casi todo al máximo ya. Porque sí. Porque nos interesa. Vale. Nos pedían de esto. Chatarra. De esto. Vale. Creo que nada más de aquí. Nada más. De aquí nos pedían de esto. Creo que de este. Creo, creo. No recuerdo muy bien. No me hagan mucho caso. Yo voy a llevarme todo lo que crea conveniente. Vale. Cuero no nos pedían. Y comida pues supongo que mucho menos. Y aquí yo creo que no tengo nada importante. Ah, sí. Tengo aquí más cuero. Seré Gil. Y lo puse aquí. Por esto tengo que comer. Que tengo hambre. Y aquí. No sé por qué he puesto el cuero allí. Espérate que tengo que beber. Que tenía mucha sed. Y seguimos poniendo aquí para que sigan rellenándose. Vale. Bajamos. Con lo que tenemos. A ver. Y podemos ir completando. Ahí el banco de reparación es lo que más me interesa. Vale. Y ya tenemos esto aquí completado. Después de aquí podemos ponerle dos aquí. Hay enemigos arriba. Ya lo sé. Espérate. Tenemos aquí de esto. Cinco de chatarra. Eso sí que nos viene tal. Diez de esto. Y dos de esto. Oye pues chicos. Solamente nos quedan tres cables. Quince de madera. Y la chatarra. Ojo ni tan mal. Vale. Y aquí. Pues mira. Nos falta. Dos de esto. Gente. Probe de artefactos. Yo creo que nos hiciera falta. Vale. Ya está. Aquí no tenemos nada más. Vale. Perfecto. ¿Dónde están? Espérate. Aquí las gordas no vienen. Aquí lo que viene son. Pues quemados. De vez en cuando. Aquí me desaparecen sus cuerpos. Mágicamente. Vamos a dejar. Las cosas aquí. Todo. En realidad. Todo lo dejamos aquí. Vale. Y como está todo haciéndose. Lentamente. Nos vamos. Tenemos comida. Sí. Nos vamos. Aunque de armas. No voy muy. Puesta. Pero porque quiero saquear. Alguna. Alguna zona más. O de hacer farmeo. Puro y duro. Vale. Puesto de ingeniería. Pero es que no tenemos. Para llegar. Me da coraje. Bueno. A ver. Por aquí. Refugio de Kinimoth. Yermo férreo. Yermo. Vamos así. Nos vamos a visitar el refugio de Kinimoth. Por ejemplo. Yo no sé si me estaré. Metiendo aquí. En la boca del lobo. Pero creo que los que salían en verde. Estaban bien. No eran chungos chungos. Vale. Aunque la vieja gasolina. Era tan verde. O tan amarillo. Ahora me he quedado patinando. Vale. Vamos a inspeccionarlo todo. Cogemos el agua. Ah. No me digas. ¿Qué tiene dueño esto? Hostia. Pues tengo que correr. Mira. Maderita. Eso no me deja. Ah. Necesitamos. Claro. Necesitamos un martillillo. Tenemos que haberlo traído. Vale. No pasa nada. Así por las afueras. No sé si me van a entrar por aquí. Vale. Para entrar aquí necesitamos un martillo. Vaya por Dios. Qué pena. Sí. Me lo podría haber traído. Pero bueno. No pasa nada. Palet de nivel 1. Ojo. Está full el tío. ¿No lo podemos fabricar? Pues no lo sé. Sí podremos. Y qué pena. Y el hecho tampoco. No tenemos. No tenemos tantas tardes. Que ni siquiera podemos. Bueno. Tengo uno en casa. Entonces sí podemos fabricarlo. Esto sí que no. Vale. Pues ni tan mal. Le hemos saqueado alguna cosilla. Vale. Pues ya sabemos que a los refugios tenemos que ir con. O martillos. O con hacha. O si podemos con los dos. Vale. Ya hemos aprendido algo. Que es como. Muchos bandidos. Quizás no tenga algo de valor. A ver. Ah. Ven. Que está en naranja. Por cierto. La vieja solinera. Pues está en verde. Que a mí todos los bandidos. Está en naranja oscuro. Yo creo que esto es. Madre mía. El yermo férreo. Pero dice que no contiene botín. Como que no hizo que es. No sé. Será que como que no he ido o algo. No tengo ni idea. Ah no. Que no lo recuperas. Puede ser. Que si mueres no lo recuperas. Así que gente. Ya sabemos. Mediodía despejado. Gracias a Dios. Bueno. Eso no tiene nada que ver. Porque también puede ser. Que ya no son mis tochos. Y nos maten. Que por cierto había. Un bot. ¿Sabes? En el anterior. Increíble. Chatarra. Ay que pena. Un conversor. Uy. Nos ha dado algo. Más chatarra. Que nos hace falta. Ah mira. No tengo nada útil. Qué pena. Que todo eso tenga que estar rompiéndolo. Qué rabia. Oye. De puta. Tío. Casi me parece el corazón. Yo solamente quería coger esto. Mira tú. Es como que cuando lo estás en su. En su. En serio no había nada. Vale. Ah bueno. Tengo un martillo. Ojo. Ni tan mal. Prefiero salir con el martillo. Chatarra. Esto no lo va a dejar. Esto tampoco. Esto tampoco. Pues bueno. Lo copiamos toda la chatarra que podamos. Maderita. Que también nos hace falta. Vamos a ver la tienda. A ver que tenemos dentro. Vale. Y lo de cobre. Yo creo que esto me hace falta. Comida. Aquí no me deja. ¿Eso qué es? Hormigón. Madera. Chatarra. Vale. Y a este no lo miramos. Pues puede ser que no. Vale. Ahí no he empezado de turno. Vale. A esa casa ni intentamos. Porque no creo que nos dé. Ay. Sí. Claro. No. Todo es contra mí. Pero ¿por qué miras hasta aquí? Será gilidad tía. Ojo que tengo que comer. Este tiene cosas interesantes como comida. Y este no creo que tenga algo interesante. Madreta vieja. Dime que tiene algo interesante, porfa. ¿Qué pasa? Sin el espacio, dice. Nos vamos. Que no tenemos armas, gente. Recoger recompensa. Claro, que hemos matado a cinco zombies. Creo que nos dijo que matáramos a cinco zombies, sí. Nos vamos al refugio de nuevo. Porque tenemos la mochila llena. Y sin armas. Con un martillo estábamos, gente. Con un martillo. Increíble. Ahora sí, más que nunca tenemos que fabricar estas armas. Porque es que... Si queremos aquí ir a otro refugio, lo necesitamos. Nos lo piden. Yo pensaba que solamente era para las paredes. Pero no, para todos nos lo piden. Así que... Ahora sí que sí. Tenemos que reunir el material. Para fabricar. Esto no tenemos, obviamente. Pero sí tenemos un hacha, ¿vale? Entonces. Vamos a ver aquí de comida. Pues mira. Vamos a poner a cocinar aquello. Esto que es. Grasa animal. No tengo dónde guardarla. Vale. Las semillas de tomate. Pues mira, vamos a fabricarlas. Y tal, vale. O sea, una llave. Pues no sé lo que es. Y esto es hilo de cobre. Increíble. Vale. Aquí vamos a dejar esto. Y ya está. Y para contar. Porque lo demás ya no. Después de aquí. Pues mira. Tenemos. Donde las armas. Pues. Al final. Tenemos el martillo este. Que hemos cogido. Vamos a ordenar un poco esto. De lo de las armas. Aquí guardamos las llaves. Estas. Vale. Aquí. Vamos a guardar. Más harapos. Porque es que tenemos ya una colección de harapos. Que digo yo. Que podemos ir fabricando cosas. Digo yo. Y. Vale. Aquí no me cabe. Bueno. Sí. Me cabe esto. La chatarra no la puedo poner aquí. Tienes que ponerla aquí. Sí. Porque ya. No tengo más hueco. Para casi nada. Ahí. Espérate. Yo quiero coger la comida. No esto. Compartirlo con este. Vale. Aquí. La comida. Porque de momento. Creo que se están haciendo semillas allí. Y entonces no tengo. Vale. Vale. Lo que no tengo es. Fuego. Digamos. Pero quiero guardar la madera. Vale. Vamos a ver la recompensa. La energía debería ser mayor de 70. Descansa. Vale. Descansa. Es una forma de hablar. Porque en verdad. Debería comer algo. Y a lo mejor así. Me sube. Coge. Yo no aferro. Pues acabamos de ir. No me digas eso. Bueno. No pasa nada. Vale. Ay. Espérate. Que yo quité mirar esto. Arco Igneo. Arco compuesto con flechas de fuego. Pero no vamos a usarlo con este tío. Vamos a dejar ahí. Porque nunca se sabe. Pero no podemos usarlo con este tío. Que ya saben que. Pues el fuego no le hace nada. Pero tenemos una de cosas. Gente. Madre mía. Y un día yo pregunto. Mira esto por ejemplo. Se va a cumplir dentro de poco. Después. Desafíos. Pues llegaré más adelante. Cinco minutos. No lo sé. Refuso de los podridos. Mata de antorcha. Que sí. Una ingeniera. Sí, pero es que no puedo ir. No tengo bici. Me da coraje. Pero qué quiere. Vale. Pues. Oye. Ni tan mal. ¿No? Las piedras son una mierda. Sinceramente. Así que me voy a poner comida. En vez de piedra. Se las voy a llevar. Por si acaso. Pero vamos. Que me están estorbando. En realidad. Vale. Iba a hacer algo. Pero se me ha olvidado. Por completo. Buen creer. Ah. La cosa recompensa. ¿Qué? Ah. Que tenemos recompensa por esto. Has obtenido una recompensa por tus misiones diarias. Aquí la tienes. A ver. ¿Dónde está? Ahí empezamos ya. ¿En serio? ¿Se pone tan tonto? Vale. Creo que estará. Vale. Me he equivocado. Aquí. No. No. Me llevaría yo encima. Tampoco. Me cago en diez. ¿Dónde está? Aquí. Ojo. Qué susto. Vamos a abrirlo, gente. Cofre de recompensa. Bueno. Ni tan mal. Olmigón de construcción. No creo que sea lo mismo, eh. Así que vamos a guardar aquí. Bueno, no. No, no, no. Vamos a hacer un poco más. Lógico. Todo. Vamos a guardar aquí. Vale. ¿Qué me queda? Porque se termine esto. Que quiero terminar ya la misión. Hoy. ¿Todavía le queda? Por terminarse de verdad. De verdad. Unos segundos de nada. Unos segundos de nada. Mira. Para mejorar, por ejemplo, esto. Miren todo lo que necesitaba. Madre mía. Imagínense. Y si quisiéramos mejorar, por ejemplo, el pozo. No sé si se puede mejorar. No. Qué pena. Pero, por ejemplo, quiero mejorar esto para poner más. Porque es que si no. Buah. Pero miren todo lo que me pide. Me pide muchísimas cosas. Ah. Pero mira. Le puedo poner ya las otras semillas. Esto sí puedo ponérselo ya. Ahí. Le he pegado al aire. Tomates. Que nos pedían hacer un estofado. Voy a poner aquí esto. Vale. Y nos llevamos esto. Y esto estamos poniendo aquí. No. Aquí. No. A pesar de la vencida aquí. Bien. Ah, pero no me cabe. Estamos las mismas. Pues nada. Pues lo vamos a poner aquí entonces. Es material de fabricación en realidad. Pero yo lo pongo como comida porque lo estamos fabricando al fin y al cabo. Vale. Creo que ya hemos terminado esto. Ay. Qué va. Qué pena. Pero si ya lo he fabricado. Qué fuerte, ¿no? Bueno. No pasa nada. Bueno. Pues viéndolo visto. Ya que parece que no lo ha contado. Y ya lo hemos fabricado a los cinco tablones. Pero bueno. No pasa nada. Pues nada, gente. Nos despedimos porque tampoco es el vídeo muy largo. Y total, eran misiones. Era en plan farmear. Vale. No había misiones ni nada. Así que espero que les haya gustado este tipo de vídeo distinto. Que no habíamos farmeado todavía. Y habíamos visitado otras zonas que no sean las de las misiones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.